Tevita la morena Sobre el flayo de la luna Con mi guitarra y cantando Y yo con mi guitarra y cantando Para ti hermosa Y tú te pongas a bailar Con gracia y alegría Mira la guitarra, mi amor Mira, mira cómo baila Siguiendo el topo de la guitarra Siguiendo el topo de la guitarra Y amor Mira la guitarra, mi amor Mira, mira cómo baila Siguiendo el topo de la guitarra Siguiendo el topo de la guitarra Y amor Mira, mira cómo baila Y de tu forma de bailar Me da la gana de cantar Por ti yo no tengo en el sangre Y en el alma de la mañana Y en el alma de la mañana Te fue dejando solo con tu recuerdo El arte que tú tienes Y de tu forma de bailar Mira, mira cómo baila Mira, mira cómo baila Siguiendo el topo de la guitarra Siguiendo el topo de la guitarra Siguiendo el topo de la guitarra Y amor Mira, mira cómo baila Mira, mira cómo baila Mira, mira cómo baila Siguiendo el topo de la guitarra 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 de mi gitana morena, de mi mujer morena, caminando por la playa de sol. Sobre el reflejo de la luna, y yo con mi guitarra cantando, y yo con mi guitarra cantando. Estarás bien, hermosa, y tú te pones a bailar, con gracia y alegría. Mira, mira la guitarra, mira, mira como baila, siguiendo en el compa de la guitarra, siguiendo en el compa de la guitarra. Oh, y mi amor.